¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludo a su amigo y su hermano Israel del canal Dios te salve. Espero que hayan tenido un hermosísimo fin de semana, tal cual nosotros lo tuvimos también. Y bueno, la razón por esta transmisión es simplemente para compartir con ustedes algo breve de cómo nos fue el día sábado de gloria. Esta celebración preciosísima que tuvimos, quizás una de las más largas, pero mis hermanos valió la pena cada minuto, cada momento que estuvimos ahí. Terminamos como eso de las 11 de la noche, ya un poco cansados, pero mis hermanos, las bendiciones que nos llevamos fueron hermosísimas y son de las que quiero compartirles brevemente en este día. Comenzamos lo que es la celebración del día sábado encendiendo el fuego, el fuego pascual. También se consagró lo que es el sirio pascual, que cada año entiendo se consagra uno nuevo. Y bueno, todos los feligreses que estábamos ahí, porque la verdad que había bastante gente, pues cada quien con su velita encendiendo la luz de Cristo, que provenía del sirio pascual. Y después de que el párroco nos dio una charla, una plática ahí, entramos todos como en procesión a lo que es a la iglesia. La iglesia estaba totalmente oscura. Ya eran después de las 8 de la noche, eran como 8.15, entonces podrán entender que ya para esa hora no hay nada de sol y está todo oscuro. Pero ahí como pudimos, entramos con las velas y nos sentamos, estuvimos adorando a nuestro gran Dios con alabanzas, con cantos. Y después de yo creo que como unos 15 minutos, 20, pues se encienden las luces y puedes ver la decoración que hay en toda la iglesia, los colores. Entonces, algo hermosísimo, esos símbolos, mis hermanos, a mí nunca me había tocado vivir algo así cuando anduve en el mundo protestante por muchos años. Todo era algo muy, no sé, simplista, si se le puede llamar así. Pero ver a la iglesia tan llena de colores, vibrante, con tanta gente, para mí fue una gran bendición de ánimo también, de ver cómo nuestra iglesia, como muchos dicen, que se está muriendo, que esto y el otro, nada que ver, mis hermanos. La iglesia, si puedo decirles a través de este video, es que el sabor de boca que yo me llevé el día sábado, es que la iglesia está más viva que nunca. La iglesia está vibrante. La iglesia sigue avanzando, sigue militando. Y muchas almas están también regresando a la iglesia católica. Muchas almas se están convirtiendo. Y bueno, después de estar un rato y ser parte de lo que es esta celebración del sábado, uno de los sacerdotes compartió también la homilía muy bonita, animándonos a dejarnos usar por Dios, a ser instrumentos de Dios. Y bueno, ya después, lo que es al finalizar de esta celebración, pues se le pide a todos los catecúmenos que han estado siendo preparados por todo un año que pasaran con sus padrinos. Y me sorprendió ver la cantidad de personas que pasaron al frente, porque el año pasado, cuando nosotros nos recibieron, éramos creo que 12 personas. En esta ocasión creo que había como unos 15 o 16 personas con sus padrinos. Entonces el número de personas que estaban ahí, pues se veía algo regular. Y la verdad es que para mí fue lindo recordar cuando también nosotros fuimos recibidos y ahora les tocó a ellos. Muchos fueron confirmados, otros tuvieron su primera comunión y otros también fueron bautizados. Y sacamos fotos de todo esto. A lo mejor voy a compartir un par de fotos con ustedes en el canal. Para los que no saben, todo canal de YouTube tiene unas pestañitas y uno de ellas se llama Comunidad o Community. Y ahí es donde también puede uno compartir anuncios o fotografías. Así que voy a estar subiendo un par de fotografías para que ustedes también las vean y sean bendecidos también, al igual que yo. Y bueno, mis hermanos, con lo que yo me quedo del día sábado y les comparto es que nuestra iglesia va bien, va por buen camino. Quizás no es lo usual, ¿no? Quizás lo más común es que muchos hermanos se van abandonando en la iglesia por no conocerla, por no tener ni idea de lo que están abandonando. Son más quizás los que se van que los que regresan, ¿no? Pero entiendo que esto poco a poco está cambiando. ¿Cómo, mis hermanos? Esto no es nada más en automático. Las personas no nada más vienen a la verdad porque sí, ¿no? Es Dios trabajando a través de sus instrumentos. ¿Quiénes son esos instrumentos? Somos nosotros. Todos los laicos. Todo el clero. Toda la iglesia, mis hermanos, tiene la misma comisión de enseñar, de predicar el evangelio a toda criatura. Y en este tiempo, mis hermanos, creo que las redes sociales están haciendo bastante bien, están haciendo bastante ruido hoy en día con tanta conversión, tantos hermanos que se están dando cuenta de la verdad, tal cual yo, que nos topamos con la verdad. Y una vez que te topas con la verdad, mis hermanos, tienes nada más, pues, dos opciones. O la tomas o la rechazas, ¿no? Y si eres humilde, pues, la vas a reconocer y la vas a tomar porque, mis hermanos, la verdad siempre es objetiva. Es decir, la verdad solamente se encuentra en un lugar. La verdad no es subjetiva. No es de que cada persona, cada grupo tiene su propia verdad. No, mis hermanos, aunque así muchos venden esa teoría, pero realmente hay una sola verdad. Hay una sola iglesia, mis hermanos. Y la tarea que tenemos hoy en día, todos por igual, tanto el clero como también los laicos, es de evangelizar. Si tú sabes que estás en la verdad, pues, comparte, mi hermano, esa verdad también con otros, para que también otros puedan venir al conocimiento pleno de la verdad. Que vengan a la santa y a la única iglesia católica. Mi hermano, ser católico, como decimos los mexicanos, es otro rollo, es otro nivel. Y la verdad que tenemos que sentirnos orgullosos de ser católicos. Tenemos tanto. Es tan rica la iglesia católica, no en el sentido monetario, tan rica en su liturgia, tan rica en su enseñanza, tan rica en sus colores, en sus tradiciones. O sea, tenemos tanto, tanto, tanto de lo cual podemos echar mano, pero que desafortunadamente, pues, muchas personas por no conocer, por ser simplemente católicos por tradición y rara vez van a la iglesia, pues no conocen mayor cosa y terminan yéndose de la iglesia. Entonces, en este tiempo, mis hermanos, con lo que los quiero dejar en este día a través de este video, es que tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que echar ganas para que esto de que muchos se van y son pocos los que regresan, pues que cambie y que sean pocos los que se van y muchos los que regresan y Dios quiera y con el paso del tiempo, pues sean más los que regresan y no se vaya ni uno. Porque, mis hermanos, la verdad que hoy en día, mis hermanos, lo que les quiero decir es que nuestra iglesia, a pesar de que ha pasado por grandes tribulaciones, por ejemplo, lo que está pasando en Europa, ha causado tanta confusión, tanta división, mis hermanos, pero entendemos que esto no viene de Dios. Esto viene del enemigo que quiere dividirla una vez más, tal cual lo hizo hace 500 años y quiere volverlo a hacerlo. Entonces, no tenemos que dejar que el enemigo nos meta goles. No podemos hacer eso. Tenemos entonces que poner defensa, levantar nuestra guardia, pero con la ayuda de Dios y de su santo espíritu. De lo contrario, como seres humanos mortales que somos, somos débiles. Sin Dios no podemos poner defensa. Así que, mis hermanos, pongámonos las pilas. La iglesia está viva. La iglesia va creciendo, va por buen camino y tenemos que seguir compartiendo el evangelio. Así que si este canal, que también es suyo, mis hermanos, cada uno de ustedes, compartan también nuestras enseñanzas. Vamos poco a poco ahí transmitiendo. Me gustaría tener más tiempo y compartir más, pero a veces es difícil, pero el poco tiempo que tengo disponible, pues lo uso para compartir con ustedes. Así que les pido que sigan compartiendo nuestro canal. También hay otros canales que hacen un buen, buen trabajo, excelente trabajo. También compartan sus videos, mis hermanos. Entre más aturemos a este mundo de una sana doctrina, una sana enseñanza, que es la sana doctrina de la iglesia católica, pues más personas se van a topar, ¿no? Con esta información y muchos más se van a dar cuenta del error quizás en el que están y dónde realmente está la verdad. Mis hermanos, la iglesia católica tiene toda la verdad. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de todos los tiempos, de todos los siglos y la iglesia que tiene promesa, promesa de Dios de estar con ella hasta el fin de los tiempos. Así que, mis hermanos, estamos en el lugar correcto, estamos en la iglesia correcta, estamos en la doctrina correcta, sigamos adelante, sigamos esforzándonos. Les quiero, les amo en el amor de Cristo y les mando un abrazo a la distancia y bueno, seguiremos compartiendo en cuestiones de días un poquito más de información también del domingo de resurrección, pero por ahora nada más simplemente quería dejarles con esta breve información. Nuestra iglesia va caminando, va militando, va por buen camino y tenemos mucho trabajo por hacer para seguir evangelizando. Así que, un abrazo para cada uno de ustedes. Les quiero y les deseo lo mejor de lo mejor. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine siempre en sus corazones. Dios te salve. Bendiciones.